Se da bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande Estamos jugando contra Brasil, que tiene grandísimos jugadores Siendo un local, se encuentra en algún mejor gol Y después el segundo, ya una contra Donde no corro el pen alante, no también la nota mendigna Fueron nunca al bar, una cosa increíble Tengo esta copa sin cansarme, puro boludo Mano boludo, puro boludo, peinale pelo tú Creo que para analizar yo, agarrar la comedora Igual no creo que nada, porque maneja tu Brasil, así que Es muy complicado Si hubiese estado ahí, pasaba esto del otro día Me meten preso a mí Al árbitro no lo dejó dirigir Me le tiró encima Realmente fue muy evidente La bronca no va a durar Siempre la vamos a recordar Porque fui solito Me meten preso Tengo esta copa sin cansarme, puro boludo Mano boludo, puro boludo, peinale pelo tú Creo que para analizar yo, agarrar la comedora Igual no creo que nada, porque maneja tu Brasil, así que Es muy complicado Creo que quedó visto lo que pasó Lo que dije también pasó factura No tenemos que ser parte de esta corrupción Creo que esta armada va a decir Cada uno que quiera la verdad es que si la corrupción Los árbitros y todo eso No permite que la gente disfrute del fútbol El show Eh... Señores, confirmado El barde llegó Para arruinar el fútbol Esta es la prueba más contundente De la corrupción arbitral Felicito y aplaudo con el corazón Las declaraciones de Messi ¿Cómo nos van a robar así? ¿No? ¿Cómo nos van a robar así? No, 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 no No, 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 no Producciones Lucas Requena